Bueno, esto es una nueva semana, un nuevo vlog Sol está llegando Me voy a esconder, voy a tratar de asustarla No sé si funcione Porque, pues Le dejé la puerta abierta, ya sabe que estamos aquí Así que Vamos a ver qué pasa ¿Ya lo crees? ¿Te asusté? ¡Hola! ¿Por qué está muy bien? Pues, porque tiene que haber un poquito de acción Para los ratings ¡Qué linda! Mira para allá No, tú estás bonita tan Sol Boricua que se respete, llega con un bollo de pan A visitar Bueno gente, y como ustedes saben La semana pasada hicimos un video Del Chef Caco Viste Cocinando con Sol Y hoy, pues Ya que Sol estaba aquí El Chef hizo una pasta con camarones Y también, pues Va a estar en el canal esta semana Así que no te lo pierdas Chequeate En este momento vamos a hacer algo diferente Chévere Vamos a irnos live Para que la gente le haga preguntas en vivo a Sol Entonces Nosotros le vamos a contestar Sol le va a contestar Rami va a leer las preguntas Este Y vamos a aprovechar y grabar esas preguntas Para aquí Para que ustedes que tienen muchas dudas de Sol Pues también Sean aclaradas Siéntate Sol Déjame verte Mientras de aquí va Ah de show Deja ver, deja ver Sol Sol estás en vivo Saludos gente linda Hey, 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 hey Aquí estoy haciendo un live con Sol Porque Siempre que hago un vlog Sol, te has hecho famosa Tengo que decirte que mi vlog De 100 personas que lo veían Ahora lo ven 120 Así que Así que Gracias, gracias Los números hablan por sí solos Siempre que hacemos un vlog La gente me hace muchas preguntas Para Sol Así que Este es tu momento Cristian Rodríguez dice Sol, te amo Hay que preguntar Sol Sol, ¿vienes para el cierre de mi suegra no me deja en Puerto Rico? El 3 de noviembre Aprovecho ya que están ahí El 3 de noviembre La última función de mi suegra no me deja En todo Puerto Rico En el teatro Francisco Arriba Y los boletos están en Ticket Center Tcpr.com Que si vas para allá preguntar Pues desafortunadamente no puedo ir Aunque yo quisiera estar en el cierre de Puerto Rico Cuando me dice la gana No me deja No puedo ir Pero puedes recomendarle el show Para los que no lo han visto Sí Deben y tienen que ir Yo lo he visto durante estos dos años Como unas 20 veces quizás Y cada vez que voy Me rí Ay, gracias Primera pregunta, gracias La siguiente pregunta va para Sol De parte de Cristian Y dice Sol, ¿por qué te tardas tanto? Oh, Sol, ¿por qué te tardas tanto? Mira, hay 416 personas en vivo Conectadas 100 veces así No le echenla por salida No le echenla por salida Dios te digo Libra el pedrillo Para que tú tomen las decisiones correctas Bueno La siguiente pregunta dice ¿Ya le encontraron un novio a Sol? ¿Ya le encontraron un novio a Sol? Yo no se lo he encontrado Pero la pregunta es Es decir, ella lo encontró ¿Puede ser que hay alguien por ahí? Puede ser Mira ¡Oh, Dios mío! 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 Sol, ¿por qué tú peleas tanto con Eli? ¿Con Eli? ¡Oh, Dios mío! Eli y yo somos como los hermanos Que se quieren y pelean Sol, ¿puedes cantar un poquito? ¡Métele! ¡Oh, Dios mío! ¡Métele! ¿Qué cantas en el crucero? ¿Cuál fue? ¿Por qué después de tu amor? ¡Ya no hay nada! ¡Y reconozco el miedo En su mirada! ¡Ah! 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 Alguien pregunta en English Where did you get that jacket, bro? Where did I get this jacket, bro? Well, bro, my wife got me this jacket I don't know where she got it En Nordstrom Nordstrom Rad Rad Sí, en Nordstrom Rad Es como que lo mismo que Nordstrom Pero par decientos de pesos menos Así que ahí fue ¡Pérate! ¿Quién es Miguel? ¿Miguel te está? ¡Club! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Aquí le dice Iván Irizarry Sol tan hermosa Vivo enamorado de ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vivo enamorado de ti! Y te preguntan Sol por su chancleta Ah, mi chancleta favorita Esa chancleta parece por mi madre Que son las únicas que tiene Es que me encanta tanto que tengo dos pares de las mismas chancletas Eso digo yo de los calzoncillos No, de verdad Sol, tienes que darle gancho a esa chancleta a Michael Kors Espérate, déjame esconderlo Sol, me... ¡Ah! ¡Ah! Sol, 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 acabas de destruir el set Sol, ¿qué pasó? ¿Ah? Déjame la chancleta en ti Mira, sol, por favor, déjame ponerle esto otra vez Espérate Tenemos 475 Mira, mira lo que hacía que están en esa chancleta, mira Decían MK, ya dicen más que M Sol, cuando ya las letras se le están borrando, es hora Si tengo, no, el otro paréntame De dejarlas ir Tenemos 495 personas conectadas Hey, 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 hey Tú dijiste que hay un jovencito que dijo, ¿qué? Que está enamorado del sol y que pagamos, no hay edad Corre, 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 corre Sol, si hacemos un live de estos semanas, yo bajo de peso Tenemos 500 personas conectadas Hey, 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 hey 22 años sin iglesia 22 Corre, 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 corre Sol, si tú lo que tienes son 40, nada más ¿Qué es lo que tienes 40 años? Sol Yo, yo no tengo 40 años Si tienes 40, 22, que hay 18 años de diferencias, está bien Yo estoy cumpliendo el... Sol tiene más de las que tenía ayer Yo voy, yo estoy cumpliendo el noveno aniversario de mi cumpleaños número 27 Ok, pues mire, no, no, no Ella está cumpliendo el noveno aniversario de su cumpleaños número 27 27 y sus chanclas están cumpliendo 15 años con ella 15 años con ella Tenemos 560 personas conectadas en el bar Mira, ¿quién te dice que ella terminó de estudiar? Sol, ya está bien para mí Corre, 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 corre Le pregunten a Sol cuántos novios has tenido Sol, que te pueden contar No, los niños no les dan papi Los niños no les dan a los 40 años Yo no sé si me mueres de eso Lo peón pa' de Dan Miren que estoy yendo al gym, miren Y ya acabó 607 personas Están preguntando muchísimo por Eli Eli, pues lamentablemente Eli se supone que estuviese aquí Pero, pues se quedó dormido, así ha chismado Y nos preguntan Este año van a grabar un gym del navideño con Sol Sol, una buena idea Cómo se puede llamar Ah Estas navidades le busco Jebo a Sol Estas navidades le busco a Jebo al Sol, no importa como sea pero que llegue hoy No importa como sea pero que llegue hoy, después una señora sale, estas navidades le busco a Jebo a Sol Sol Sol, en serio tú te vas a llevar el bolso de hacer compra para downtown Rami está tratando de convencerla Dentro de esa cartera tú puedes meter esas manzanas Deja ver si caben Claro, cuando tú vas a hacer compra Mira, esta harina Mira, ve Sol Mira, esta harina El bol, cuando tú vas cuando vas al trabajo tu mamá te echa coja ahí un poquito a bichuelas Mira, perfecto No aceptaste la cartera Tengo un anuncio para toda la gente Que vas con las mismas chas Que vas con las mismas chas Déjalas ir Sol Sol Sol, déjalas ir Sol Sol, si hacemos esto veinte veces más hacemos el ejercicio del día ¿Qué pasa? Hoy acabe de darme cuenta que este era el blog número 100 Hey, hey, hey Se supone que hiciera algo bien brutal regalara algo o algo así pero me di cuenta hoy soy too late pero gracias a los que están ahí conectados Es que yo no sé regalar en YouTube ¿Cómo no regalan YouTube? Pues mira Tú le dices a la gente Tenemos un sorteo Vamos a estar regalando X cosas Las reglas para que ganes el sorteo a ver que estés suscrito y que dejes un comentario Pero yo te puedo regalar camisas de... de mi suegra no me deja o de pin fresa o de no es pa' tanto Pero tiene que tener un regalo más 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 cariñoso Pues mi amor que más brutal que una camisa de mi suegra no me deja ¿Verdad Sol? ¿Ah? Vamos a hacer algo Vamos al que deje el comentario le vamos a estar regalando unas Michael Kors unas chanclas unas chanclas Michael Kors Como este es el blog número 100 Mi esposa me dijo Tenías que hacer algo especial para la gente Sí, claro Vamos a hacer algo Vamos a cambiar los planes un momentito Vamos a ir al mall y vamos a comprar un regalo para uno de ustedes Obviamente tienes que estar suscrito al canal Si no estás suscrito I'm sorry for you Vamos al mall y buscamos algo chévere dentro del presupuesto porque todavía nuestro canal está ahí arrancando todavía YouTube esto no es una fuente de ingresos pero estamos bien agradecidos de todos los que sí siempre nos ven así que en este blog número 100 vamos a buscar un regalo para uno de ustedes ¿Qué ustedes creen que debemos regalar? Yo digo que es un gift card porque así la gente tiene la opción de comprarse lo que quiera Un carro Bueno, Sol va a estar regalando un carro ella tiene un corazón tan bonito que ha decidido poner el dinero para regalar ¿Qué carro vas a estar regalando, Sol? Un gift card Un gift card Bueno, Sol en serio ¿Qué tú crees que puede ser un buen regalo? No sé Un gift card de Sephora No, que es un gift card de Sephora que hay hombres que nos ven también Sí, pero mira si un hombre se lo gana se lo lleva a su esposa y le dice mira, mordito que te traje hoy No, no, no si un hombre se lo gana es porque sacó el tiempo para escribir el comentario lo que vayamos a hacer y entonces tiene derecho a ganárselo él ¿Qué tú opinas, Sol? Un gift card de Sephora Ok, pues yo voy a decidir que vamos a regalar No sé todavía pero solo quiero dejar un punto bien claro ¿Qué? Venimos al mall única y exclusivamente a buscar un regalo para uno de nuestros suscriptores ¿Ok? 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 Rami ¿Podemos entrar por otro lado? No, pero si ya la puerta está aquí Rami ¿Podemos entrar por otro lado? Ya sé Vamos a regalarle una camisa de LeBron James Acho, esta idea me parece genial ¿Tú crees? No todo el mundo es fan de LeBron No, pero deberían Un buen comienzo Exacto Un buen comienzo Una chancla ¿Una chancla? ¿Pesa? Tú eres loca, Sol Mira, encontré el carro Ahí está Esto sería un buen regalo Un kit de limpieza para principiantes Mira, tenemos un mapa, un cepillo Tenemos un foba Vamos a regalar un unicornio Soles, son muy grandes Me va a salir más el shipping que el unicornio ¿Qué encontraste? Esto es el mejor regalo que se le puede hacer a ella Déjame ver Enséñamelo Muéstramelo Esto me ha salvado la vida a mí tantas veces ¿En serio? ¿Por qué? Porque cuando tú sales de ese baño y yo quiero entrar ¿Qué tú vas a hacer? Aquí midiéndome unas botas ¿Y tú vas a comprar esas botas? Sí, y un caballo El plan de ir a downtown ha quedado cancelado por ustedes En el mall no tuvimos mucho éxito Buscando un regalo Así que vamos a ir a algún otro lado Tengo en mente lo que voy a comprar Si lo consigo, les anuncio ¿Cuál será el premio de los 100 vlogs? Hey, 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 hey Bueno, Josué ha llegado con el regalo ¡Eh! Mira, tenemos un American Express De 50 dólares Sorrillo, pero activen Hey, 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 hey Así que uno de ustedes, suscriptores Si no le ha dado Subscribe No puedes participar O puedes darle Subscribe y después participar Se va a ganar una Gift Card de American Express De 50 dólares Que la puedes usar donde tú quieras Rami le va a dar las instrucciones Ella sabe más de eso De concursos que yo De cómo usted puede ganar Y no solo eso Mira, le voy a dar otra noticia Vamos a dar 50 dólares hoy Hoy Vamos a regalar 50 Por llegar a los 100 vlogs Cuando lleguemos A los 20.000 suscriptores Estoy por 17.000 Cuando lleguemos a los 20.000 Usted me va a ayudar Vamos a regalar otra de 100 billetes ¡Oh, Dios mío! 100 billetes, me comprometo Hey, 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 hey Participar en este sorteo es sumamente fácil Usted tiene que estar, obviamente, suscrito a este canal Con campana y toda la cosa Debe dejar un comentario debajo de este video Dejándonos saber que a usted le gustaría que hiciéramos En esta nueva temporada de los vlogs que vamos a empezar Y tiene una segunda oportunidad de participar Dejando un comment en una foto que Josué va a dejar en Instagram Solamente es un comentario por persona Si usted hace más de un comentario Pues lamentablemente va a quedar descalificado Porque es uno por persona El ganador se va a estar escogiendo el 12 de noviembre Y Josué lo va a estar anunciando a través de su cuenta de Instagram Obviamente ahí también tiene que seguirlo Porque estas son las reglas del sorteo Ahí Josué va a anunciar quién es el ganador Y obviamente cuando salga esa persona Nosotros nos vamos a poner en contacto con esa persona Que se ganó la tarjeta Así que ayuda a este canal a que siga creciendo Porque ya la próxima tarjeta va a ser de 100 dólares O sea, hasta yo voy a participar Usted no se enfocone si yo me lo gano Porque yo también voy a comentar Bueno, esas son las instrucciones del sorteo Buena suerte a todo el mundo Y no sé, quizás eres tú quien te ganas ese premio Ok, pues yo creo que ya está claro Recuerda, en tres semanitas escogemos el ganador Así que deja tus comentarios Todo lo que Rami dijo Importante, si estás viendo este vlog Antes del 3 de noviembre El 3 de noviembre es el cierre de mi suegra No me deja en Puerto Rico Y yo quiero que usted esté allí Si no ha visto el show Después de esta, pues no va a haber más ninguna Es en el Teatro Francisco Arrivi en Santurce Los boletos están en Ticket Center Tcpr.com o por ATH móvil Llamando al 939-250-4144 El 10 de noviembre El 10 de noviembre Estamos con la última función en Texas Y será en Killing, Texas Los boletos están en JosueComedy La última La última La última Los boletos están en JosueComedy.com Y después el 24 de noviembre Estamos en South Carolina Con mi suegra no me deja Los boletos en JosueComedy.com Estaremos en el área de Greenville En South Carolina Si estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal Mal Tienes tremendo problema Mal Y lo que tienes que hacer en este momento es Unique To be Y te tiene Suscribete Nhá Suscribete Lались Unique Tu be Suscribete Levant El Unique